Y aquí seguimos en Onda Cero, en más de uno Pamplona, acompañándoles, ya lo saben, ahora hasta las 2 menos 10 de la tarde, porque a esa hora llega el informativo con milagros bidondo. Nos metemos en harina electoral, porque, ya lo saben, seguimos, sigue la campaña electoral que nos lleva a esas elecciones generales del próximo domingo 23 de julio. Nos acompaña hoy en los estudios de Onda Cero, Belpo Zueta, cabeza de lista de H. Bildu, al Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes, Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, buenas tardes. Diputada ya en esta legislatura y por lo que vemos con ganas de repetir. Pues sí, la verdad es que con una sensación de que hemos sacado buenos datos, buenas sensaciones de esta legislatura y vemos además que tenemos que reforzar, tenemos mucho que hacer todavía en los próximos cuatro años. Así que con muchas ganas. Ha sido una legislatura que va a durar un poquito menos de lo que tenía que haber durado y que además ha estado marcada por una situación que nunca antes habíamos vivido, como ha sido la pandemia. ¿Qué resumen o qué balance hace Belpo Zueta del papel de H. Bildu en el Congreso? Pues como he comentado, una sensación muy, muy positiva. Desde luego que en estos tres años y medio hemos sido determinantes en muchos aspectos. Hemos llevado adelante leyes que han supuesto avances en derechos, avances en libertades para la ciudadanía navarra y para la ciudadanía de todo el Estado. Y hemos conseguido en concreto para Navarra aspectos que, bueno, que al inicio de la campaña a nadie, pienso yo, que a nadie se le hubiese pasado por la cabeza que Euskal Herria Bildu hubiese conseguido. ¿Te puedo decir por ejemplo? Por ejemplo, bueno, pues en estos, hoy estamos al día 18, llevamos ya 18 días en el desarrollo de lo que es la competencia de tráfico, que durante 40 años se ha estado demandando al gobierno español y que es cierto que ha habido grupos que en sus negociaciones en algún momento lo han tenido ahí, pero ha tenido que ser Euskal Herria Bildu, ha tenido que ser Euskal Herria Bildu para que las negociaciones de los presupuestos de este año, bueno, pues ya consiguiera no solamente pactar, sino que ese pacto se cumpliera. Competencia de tráfico y otras competencias que quisiera lograr también, H. Bildu, ¿no? Una de las cuestiones que plantean es avanzar más en el autogobierno. Bueno, avanzar en el autogobierno y cuando hablamos de avanzar en el autogobierno lo decimos porque es importante las herramientas que nos dan, que nos posibilita para gestionar aquí en Afarroa en base a las necesidades y a los proyectos que se pueden tener de futuro también, pero a las necesidades de la ciudadanía navarra. Y vemos, por ejemplo, la seguridad social, que es un tema muy importante, el tema de becas, el tema del I más D, aspectos que en el día a día son cruciales y más de cara a los cambios tanto, bueno, pues a los sociales y económicos que se van a dar en los próximos años. También apuestan por una reforma o por una modificación del amejoramiento del fuero. ¿En qué sentido? Bueno, por una parte, la Lorazna es una ley que no fue consensuada con la ciudadanía navarra. Se decidió en Madrid y la ciudadanía navarra no tuvo voz para decir si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Han pasado ya más de 40 años y tenemos ahora la oportunidad de llegar a consensos, de decidir qué tipo de leyes queremos para nosotras, para nosotros y qué tipo de leyes además queremos, bueno, de alguna manera tenemos que consensuar con el gobierno español. Por eso, también diría que no solamente no hubo la posibilidad de llegar a consensos o a votarlas, sino que la mayoría de la población que hoy en día vive en Afarroa no ha tenido ni siquiera la oportunidad ni ha sabido qué es lo que se decidió hace 40 años. Por eso es importante, sobre todo, profundizar en democracia y que esta ley, que es nuestra, la de Nafarroa, pues que pueda ser consensuada y debatida por su ciudadanía. O sea, que los navarros tengamos derecho a decidir de alguna forma. Sí, aunque esté muy coartado en este caso, pero así. Ayer mismo proponían un aumento del salario mínimo interprofesional y también hablaban de la capacidad de Navarra para establecer su propio salario mínimo. Sí, por una parte vemos, hemos trabajado por aumentar el salario mínimo interprofesional y vemos que es importante seguir profundizando en esa vía. Por eso estos cuatro años también son importantes. Y vemos importante adecuar y crear nuestro propio salario mínimo interprofesional porque la realidad que vivimos aquí en Navarra y la que se vive en el Estado español no es la misma. La realidad salarial y el coste de vida no es el mismo. Por eso hay que adaptarlo. Pero de momento ahí no tenemos competencia. No, por eso cuando hablamos de trabajar por desarrollar el autogobierno hay aspectos y leyes que inciden en el día a día nuestro y que se decide en el Madrid. Hay muchos aspectos que inciden en el día a día de los ciudadanos. Hemos pasado, como decíamos, hace nada una pandemia. Bueno, todavía últimamente estoy escuchando bastantes casos de COVID a mi alrededor. Sí, hay rebrotes. Así que esto parece que no ha terminado del todo, pero la sanidad también es prioritaria para el ciudadano. No sé qué plantean con respecto a la sanidad desde H.Bildo. Sí, desde luego que la sanidad, una sanidad universal, pública y una sanidad que además sus trabajadoras y trabajadores tengan un puesto de trabajo digno o unas condiciones de trabajo dignas. Y una sanidad que revierta en todas las personas, pero además desde un planteamiento universal. Y de cara, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando con la capacidad de decidir aquí en Navarra, vemos importante que el número de plazas MIR se puedan decidir desde Navarra y en función de los perfiles y de las necesidades que tenemos aquí en Navarra. Es una de las carencias que se está viendo ahora. Y también vemos importante incidir en que la atención primaria sea el eje de esa sanidad pública. Por eso, bueno, queda mucho por trabajar y es necesario también, bueno, a la hora de decidir en los presupuestos, invertir en sanidad, invertir sobre todo en sanidad pública. La vivienda es otro de los temas de preocupación y en esta legislatura es verdad que ha habido cambios legales importantes, ¿no? No sé si, bueno, creo que sí, que todavía hay cosas por hacer, ¿no? Sí. Al final de esta legislatura, casi un mes antes, dos meses antes, se aprobó en Madrid la ley de vivienda. Una ley de vivienda que ha sido muy, muy importante y que en algunos casos se nos ha tachado que hemos admitido una invasión competencial. Y lo que queremos marcar es que los pactos que hemos llevado a Euskal Herria Bildu, tanto para la ley de vivienda de Nafarroa como para la ley de vivienda de Madrid, han sido pactos que han tenido siempre como objetivo favorecer la vida, favorecer la calidad de vida de las personas. Y en este caso, con la ley de Madrid, lo que hemos conseguido ha sido que de ser algo, un hecho como un lujo, a que se ha considerado un derecho. Y además lo que se ha conseguido con la ley de Madrid es crear un paraguas, un paraguas jurídico que dé seguridad jurídica a lo que desde aquí, desde la ley de vivienda de Navarra y desde los ayuntamientos, que tienen también mucha competencia, se pueda llevar adelante políticas progresistas que posibiliten eso, que se ejerza ese derecho a la vivienda y que posibilita que se limiten los alquileres, como hemos, en la ley de vivienda, consensuamos que este año no haya una, que no suban los alquileres más del 2% y que durante el 24% el 3%. También conseguimos que se declaren zonas tensionadas. Una zona tensionada es aquella en la que los alquileres suben por encima, o tienen un nivel por encima más del 30% de lo que es el sueldo de una persona o de una unidad familiar. Esto hemos conseguido que se limite y esto también es muy importante. Y por otra parte también las personas, bueno, con el tema de los desahucios, que las personas que tienen el riesgo de ser desahuciadas, estas personas tengan una oferta alternativa también habitacional y que las personas vulnerables estén protegidas en este ámbito. Más o menos van saliendo, ¿no?, algunos temas a lo largo de la conversación, pero ¿qué retos se plantea entonces H. Bildu Belpozueta, concretamente, para los próximos cuatro años? Bueno, el reto principal es seguir avanzando en las políticas públicas que posibilitan aumentar en derechos y aumentar en libertades. Y vemos que todavía queda mucho por hacer. Hemos hecho políticas que han avanzado, que han posibilitado poder vivir mejor, pero es cierto que todavía tenemos, por ejemplo, la ley de pensiones. Hemos hablado que las pensiones, por ejemplo, tenemos que conseguir que la mínima al menos lleguen a los 1.080, como están pidiendo los pensionistas lunes a lunes. Tenemos también el tema de la ley de Mordaza. Se ha quedado pendiente derogar esta ley porque algunos han tenido la tentación de cambiar o derogar algunos de los temas candentes, pero por nuestra parte vemos importante que hay que derogar porque hoy por hoy todavía mostrar la libertad de expresión o ejercitar la libertad de expresión o de reunión conlleva en muchos casos multas y que, bueno, que la policía condicione ese actuar. Vemos también la ley de secretos oficiales, una ley que lo que está planteando es oscurantismo y evita que hoy, 18 de julio, me viene a la cabeza que muchas víctimas todavía les falta la verdad, la justicia y el reconocimiento por leyes que están condicionando esto. Bueno, tenemos mucho por hacer y, desde luego, siempre pendientes de las necesidades de la ciudadanía navarra. ¿Cómo están viviendo esta campaña tan centrada en Pedro Sánchez y en Alberto Núñez Feijóo? Bueno, es una campaña peculiar y, desde luego... En las fechas muy extrañas, sin duda. Y aquí, sobre todo, también entre medio de San Fermín. Ha sido una campaña, sigue siendo una campaña peculiar. Si ponemos el foco en el Estado español, desde luego que está centrada en Sánchez y en Feijóo, pero si ponemos el foco en Navarra, nosotras podemos decir que nuestro planteamiento es que no vamos a dar un paso atrás, siempre un paso hacia adelante, siempre, y que vamos a seguir centrándonos en ese avance de derechos y de libertades. Y que, desde luego, Euskal Herria Bildu se compromete a que va a ser determinante y que, además, allí donde tengamos la posibilidad de hacer que las derechas PP-Vox o PP no gobiernen, vamos a estar ahí y también vamos a estar posibilitando un gobierno que haga políticas más progresistas y que favorezcan a la vida de las personas. Esto nos sirve también para el gobierno de Navarra, que todavía está pendiente. Sí, sin duda. Y por eso es importante que el día 23 de julio aparezca una Euskal Herria Bildu fuerte, más fuerte, si cabe, de lo que salimos el 28 de mayo. Vamos con muy buena perspectiva, desde luego. Se está viendo que la ola verde de la esperanza que comenzó hace cuatro años, que se ha afianzado el 28 de mayo, se convierta en un tsunami de la esperanza el 23 de julio. Y vemos que Euskal Herria Bildu es, hoy por hoy, y además hablando con pura honestidad, la única fuerza que puede dar voz a la Navarra inquieta, a la Navarra diversa, a la Navarra feminista euskalzale y soberanista. Y por eso, si estamos hablando de ese voto útil que hará estos últimos días, yo pienso que se va a eludir mucho, siendo sinceras, vamos a ser la única fuerza que va a tener esa posibilidad de llevar la voz de la Navarra diversa a Madrid. Arnaldo Otegui, creo que hace unos días en Estella, si no me equivoco, apelaba al voto eficiente. Sí, y Arnaldo Otegui decía además que hay muchas razones para votar a Euskal Herria Bildu y que una persona puede estar al 100% con Euskal Herria Bildu y votará a Euskal Herria Bildu sin duda, y otra persona puede estar al 60% o al 70%. Y aunque no coincida con todo el proyecto de Euskal Herria Bildu, puede tener muchas razones para votar a Euskal Herria Bildu, porque es de izquierdas, porque es soberanista, porque es feminista, por todo o por algunas cosas. ¿Cómo llevan también eso de que siempre se ataque al Partido Socialista, por ejemplo, por sus pactos con Bildu? Bueno, de alguna manera es cuando no hay posibilidad de presentar proyectos, cuando no hay posibilidad, bueno, más que posibilidad, voluntad, de dar respuesta a las verdades necesidades de la ciudadanía, se coge el San Benito de ETA o de Euskal Herria Bildu y se une, porque esto lo hemos estado viviendo durante muchísimos años. Realmente, a mí lo que me preocupa es que el PSOE y el PSN muestran complejo con respecto a esto y les están haciendo o están cogiendo el mismo escenario que la derecha. Entonces, yo pediría y yo pienso que muchas de las personas que están escuchando pedirían al PSN y al PSOE mayor audacia quitarse los complejos y seguir avanzando en políticas que sean más progresistas, en políticas que avancen más en derechos y en libertades. Y para eso sí que nos tendrán cerca. Nos queda dejarle a Abel Pozueto a que pida el voto, aunque de alguna manera ya lo ha hecho, ¿verdad? Pero a que pida el voto. Y en estas elecciones me parece que hay que animar también a la participación, ¿no? Porque vamos a tener, creo que, un índice de abstención quizá mucho mayor que en otras ocasiones, ¿no? Sí. Hace cuatro años hubo dos llamamientos a las elecciones. En el primer llamamiento no salí por pocos votos. En el segundo la gente se dio cuenta de la importancia del voto útil. Y se dio cuenta que era, o salía Euskal Herria Bildu para defender sus derechos, para poner voz, lo que he comentado, a esa Navarra diversa, o si no, no salía. Y aumentamos de 46.000 a 56.000. Y esto es lo que yo ahora apelo a esas personas que hace cuatro años votaron, que vuelvan a depositar el voto para Euskal Herria Bildu. Y también apelo a esas personas que durante estos cuatro años ha visto la capacidad de llegar a acuerdos con diversas formaciones, la capacidad que hemos tenido de llegar a consensos, la seriedad que hemos tenido también a la hora de realizar nuestras políticas, pues a todas esas personas les digo que ahora también es el momento de votar a Euskal Herria Bildu. Por eso no es conseguir lo que conseguimos hace cuatro años, sino conseguir mucho más. Bueno, pues el 23 de julio, el domingo, tenemos una cita de nuevo electoral en esas elecciones generales. Esbel Pozueta, cabeza de lista de Euskal Herria Bildu, al Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Onda Cero. Que vaya bien lo que queda de campaña. Miguel Esquerra. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.